Venezuela va a vivir el peor año de su historia. El año 2016 va a ser el peor año de la historia de Venezuela, probablemente desde que se empezó a producir petróleo en 1917. Nunca ha habido un año de un deterioro tan grave, viniendo después de dos años de caída del producto, en 2014 y 2015 la economía se estuvo contrayendo. Quiero recordar nada más que hace tres años el Bolívar en el mercado paralelo valía 100 veces más, o sea, ha perdido el 99% de su valor. Y eso hace que hoy en día en Venezuela el salario mínimo esté en 10 dólares, 11 dólares mensuales. En Panamá el salario mínimo está en 25 dólares diarios. Eso da un poco una magnitud del colapso de las posibilidades de vida de la gente.